Esas tierras del rincón, las sembré con un buen bando Se me reventó el mar y sol, y sigue la yunta andando Cuando llegue a media tierra El arado iba enterrado, se enterra hasta la tele En la noche de su voz, el barzón se iba atrozando El yugo se iba pandiendo, el sembrador me iba hablando Yo le dije al sembrador, no me hable cuando estar andando Se me reventó el mar y sol, y sigue la yunta andando Cuando acabé de piscar Vino el rico y lo partió Todo mi maíz se llevó, nos va a comer, me dejó Me presento aquí la cuenta, aquí debes veinte pesos de la renta De unos vellos, cinco pesos de magueyes, tres pesos de una conyuda Cinco pesos de unas cuna, tres pesos, no sé de qué Pero todo está en la cuenta, a más de los veinte reales Que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca No le pagas a la hacienda Ahora vente a trabajar Pa' que sigas abonando Nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de ojos Que patrón, tachín, vergüenza, todo mi maíz se llevó Para su maldita troja, se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegué a mi casita Me decía Mi prenda amada No tal vez que te toco Le respondí, yo muy triste El patrón se lo llevó Por lo que debió en la hacienda Pero me dijo el patrón Que contara con la tierra Ahora voy a trabajar Para seguir abonando Veinte pesos y a centavos Son los que salen restando Me decía Mi prenda amada No trabajes con ese hombre Nomás nos está robando Déjate ya de ejercicios No venas y confesiones Que no besa tu familia Que ella no tiene calzones Ni yo tengo llamanillas Ni tú tienes pantalones Mejor métete de granista Anda con el comité Que ella apunta en la lista Que no besa a mi compadre A su hermano y a su hielo Otro sembrando muy a gusto En tierras que les dio el gobierno Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Hola, ¿qué tal? Yo soy María José Esta canción se llamó El Barzón Esperemos que a todos ustedes Les haya gustado mucho Como a mí me gustó Adiós Bendiciones para todos Y como ya saben Thanks for watching Adiós Qué bonita canción, eh Thanks for watching